Bueno, estamos con Ángel Palacios, que está realizando una exposición aquí en Huerta de Rey. Y palabra, tenéis que venir porque es impresionante. Yo me he quedado sustado. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Que bueno, me vas a explicar un poquito aquí, pero primero, tu trayectoria, de dónde vienes. Pues, bueno, yo vivo realmente en Alcalá. Vivo realmente porque lo comparto mucho con Salas. Y mi gusto por la pintura nació de las visitas que he hecho al museo. Y eso de ver esas hojas tan importantes, tan magníficas, pues alguna vez se me ocurría a mí, ¿cómo no es posible que yo haga algo parecido? Yo me fui. ¿El Museo del Prado le he dispateado horas y horas? Sí, es una cosa que, pues el Prado, el Thyssen, el Thyssen, en fin, que la Sorolla, por ejemplo, la Casa de Sorolla es una maravilla. Que tu estilo, después de ser realista, ¿cómo definís tu estilo? Realista total. Esta total, ¿no? Aunque he visto ahí atrás un cuadro que supone. Bueno, eso, ¿cómo decirte eso? Por el hecho de que, bueno, no tengo mucho, ¿qué idea voy a hacer? Me pongo a dar unas pinceladas y lo que sale. O sea, limpiar la brocha, ¿no? No, pero sí, esencialmente realista. ¿El abocaciente salió de joven? ¿Has empezado más tarde? Hombre, empecé tarde, porque trabajando es difícil dedicarte a esto, ¿no? Cuando me jubilé, pues es cuando tomé un poco, incluso asistí a alguna academia allí en Alcalá, que me enseñaran algunas técnicas, ¿no? Y allí, oye, yo, sin jactácia de ningún tipo, pero ya me dijo el profesor, tú eres muy bueno. Y eso me lo dijo él, al poco de entrar. Es que eres muy buen dibujante, ¿no? No tanto dibujante como pintor. Yo no me considero dibujante, me considero más pintor. Pero para sumar el cuadro... Sí, siempre me lo ha dicho el profesor, siempre me lo decía, no hagas un cuadro si no lo has dibujado previamente bien. No te lo pongas a pintar. Eso, efectivamente, eso es lo que me dijeron. Claro, yo pretendo hacer los dibujos bien, para que cuando vaya a dar la pintura, me salga debidamente. ¿No tenéis que hacer óleo, acuarela? No. ¿Todo óleo? De hecho, no me gusta... Vamos, no me gusta. No he hecho... Con acuarela no he hecho nada, realmente. Nada. Toda la pintura la he hecho en óleo. ¿En óleo? No sé. Es como decir, ¿por qué no...? Muchos me dicen, ¿por qué no te pones y haces impresionismo? Pues porque no me llama mucho la atención. El óleo me responde a lo que yo busco y pretendo, pero me quedo con ello. Algún día diré, pues voy a hacer la acuarela. Pero lo mejor es que con el óleo tiene algunas ventajas sobre la acuarela. Yo soy algo nervioso y a lo mejor la acuarela, pues no me ha gustado. ¿Se esparma más? ¿Se esparma más? ¿Se participa de control? A lo mejor veo una cosa, me cacho y ya... ¿Estás haciendo tu primera exposición en Huerta del Rey? En Huerta del Rey, sí. ¿Y has hecho más exposiciones? Sí. ¿A nivel local, provincial? La última que hice fue en Salas, Salas de los Infantes. En el tiempo de la pandemia, ahí me hicieron una exposición y me rogaron que hiciera la exposición. Luego, cuando se inauguró el casino, pues a todos los artistas locales me demandaron que lleváramos unas horas que no hicieron. Y también lo llevé, también me asistí en Salas. Y luego en Alcalá... ¿En Alcalá tienes algún colectivo de artistas o vas por tu cuenta? No, yo voy por mi cuenta, voy por mi cuenta. Muchas veces dicen que al estar en un colectivo tiene más oportunidades de exponer o de... Es que, ¿sabes lo que te digo? Que es que mi afán no es vender los cuadros, ni mucho menos. De hecho, viendo ahora mi casa cómo está y que no veo los cuadros, siento como un... ¡Qué lástima! No me siento bien, ¿no? Por eso digo que... Claro, porque aquí tienes unos cuantos que ahora vamos a pasar un poquito a verles. ¿Has dicho que tienes un montón de ellos en tu casa? En mi casa, que ya he hecho bastantes más. Algunos ya los he vendido y todo eso. Todos tienen tres personas. Pero sí he hecho ya bastantes más. Bueno, pues si no te importa... Y en Madrid pues tengo más cuadros, claro. Vamos a hacer un pequeño repaso por todas tus obras y nos vamos explicando. Pues el cuadro que a ti más te guste, el más interesante, detalles de algún cuadro. Una pasada en boca general para que vea la gente... Mira, este es un cuadro que no tiene una importancia especial. Pero es que mi hija me trajo unas almadreñas y un muñeco. De Asturias. De Asturias. Y yo, coño, mira... Lo armé así, ya se sabe. Y le tengo mucha placa porque es curioso. Hay un bodegón como brillos. Sí, un bodegón como brillos. Sí, pero... Y este... Hace una fotografía. Me parece una fotografía. ¿En serio? Es que... Este es un pueblo de aquí de al lado de Sala que se conoce. No sé si lo conocen. ¿En la cara de Sala? Sí. Y yo vi ese madero delante ahí, caído, con esos trozos de fin. Y este es un cuadro perfecto. Y así fue. Aquí los... Y estos burritos son los burritos que tiene mi peñado mío. Bueno, este me lleno de un premio de la mera. Sí, porque también partimos una fotografía. Sí. Es que es el alesbo, el alesbo. Está muy bien. Bueno, ya he ido, por ejemplo, que se han hecho panza. Ah, esta es la... ¿Qué vamos a decir? Esto es alcalá, alcalá. Bueno, bueno, sí. Este, tú y yo, tantas alabanzas, la cuenta de este cuadro. No, no, palabra que es que... Pero mucho. Que realismo, los detalles están muy conseguidos. Están ganas de sentarte a los de ellos. ¿Puedo hacer la foto? ¿Puedo hacer la foto? Es que está muy bien. Es un cuadro que... O sea, el que... Esto es la escultura que era un pueblo que fue. Tuvo una idea y a febrero. Pero genial, porque es que aquí se sienta... La gente... La cantidad de fotografías que se hacen, no sé. Probablemente sean de las esculturas que se fotografían. Sí, además para el autor Luis Padre, de que se paró las figuras para que la gente se sienta en él. Bueno, vamos a ir con estos. Aquí vemos a... Aquí vemos a... Bueno, estas son las tripacias de Rubens. Estas son... Las de Rubens. Es... Yo, otra. Rubens, que he de... Ya Rubens, salvo. Tío... Tantas cualidades y tantos... Yo, es que les admiro los envidios. Sí, sí. Estas tan fabulosos. No más, yo creo que era el editor de las mujeres corruptuosas. Bueno, y aquí pasamos a... Estas son los huevos. Está bien. Este es un... Este es un... Este es un bufón. El bufón. Sí, es una maravilla. No me acuerdo de su nombre, era un famoso, no me acuerdo de la obra que tenía. Sebastián, Sebastián. Sebastián, sí. Y luego estos son los borrachos, otro cuadro que tenía una impresión. ¿Los borrachos? Por eso era muchísimo. Tenía que conseguir que realmente parecieran borrachos, ¿sabes? Con la vista perdida y otra también, ¿eh? En fin, en fin, en fin, modéstia. Pues que la ciudad no se ve. Aquí, bueno, aquí vemos también el famoso... Así está la de Menos del Espejo. A menos del Espejo de Blaskev. Sí, que yo creo que no puso demasiado en este tipo, en esta altura. Bueno, la pito, la pito y... Eso, porque está bien, la composición, sí, está bien. Es que la composición es ideal. Yo creo que... No le falta nada, ¿qué le sobra algo? ¿O qué le faltaría algo? No, no le falta nada. Incluso en el Espejo, en el Centro, como que hay un vacío lleno de vacío, se podría ver, ¿no? Está muy bien. Bueno, ahí tenemos... Eso es Alcalá. Alcalá, ¿verdad? Sí. Entonces, es un... Bueno, es un... Una terraza que había un día, digo, bueno, para poder decir, la saco un poco. Sí, para copiar a Antonio López, va a sacar la ciudad, ¿no? Que es una plaza muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Hay un Goya. Sí, esta es un Goya, sí. Y aquí... Y esto es un... Eso es lo que dije. Empecé a darle unos... Unos brochazos. Y ya puedo dejarle nada. Que le traigo solamente porque... Por eso. Es un estilo totalmente diferente. Total. Y aquí una fotografía, porque, bueno, si estás... Tiene la escarcha de la guía, una fotografía que no, que es un cuadro. Eso me lo habían hecho, ¿sí? Sí, está muy, muy, muy conseguido, ya lo sé. Muy conseguido. Bueno, seguimos. Porque... A gente no se cansa en las cosas. Este es otra... Este es un cuadro que te da con mucho cariño. Este es también la plaza de Cervantes, con muchísimos cariñones de este cuadro. Porque... Sí, porque aquí era un reto que tenía tú y yo con... Algunos pintores, a ver quién sacaba los cuadros, tal, que había que hacer una exposición, que a ver qué cuadro conectarlos, pues... Y por eso parece como que uno, no sé, se empeña un poco más y a veces, pues, poner más interés o... Ahí tenemos otra... A de otra rosa. Eres un artista, Ángel. Sí, sí, eres un artista, de verdad. Y estos son unos cacharros que encontré allí. Por donde nos reuníamos, así. Yo voy a ver cómo los saco. Y ahí me has contado de qué era... Este es mi pueblo. No fueron, un rincón de mi pueblo. Un rincón de mi pueblo. Este es un molino, un molino de aquella época. Ahora no está así, ahora está mucho más restaurado. Y luego la hermita, que tiene una hermita famosísima. Sí, sí. Una hermita bonita, ideal. El pueblo es cierto bonito. Sí. Pequeñito, pero tiene un encanto especial. Sobre todo el nacimiento del río, la cueva... Tiene un encanto especial, sí. Y me salió porque la verdad es que es un... Este cuadro, en fin. Y ahí la maja vestida de Goya. Sí. Está la maja vestida de Goya. La maja vestida de Goya. Y ahí hay fondo la maja de Nuda. Y bueno, y el centro... Es el que va aquí, el muerto de... No, 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 que aquí no va a conocer, ¿no? Sí. Es la imagen, la estampa más típica de Huerta de Reyes. Yo la que vi, que más me gustó. La más típica, sí. Sí. Yo no conozco mucho Huerta de Reyes, ¿eh? ¿Sabes qué es un cuadro de paso? Un cuadro maravilloso es el pintor de Goya de Santa María. Sí. Un pintor de Goya de Santa María. Es el más famoso de los dos. Ah. Que tiene su propio museo de los dos. Sí, sí. Bueno, en ese campo, también. Ah, sí, ese es el paro de cristal. Ahí parece... Otra fotografía. Sí, la de Cristal. Claro, con un realismo... Pero tenía Sorolla. Es que... Habla de todo, ¿eh? Sí. Ese de Sorolla, ese... Me ha quedado... ¿Sabes por qué no estoy amusto con él? Porque... Necesita otra dimensión. Bueno, es que... Cantar la luna de la que estaba Sorolla es muy difícil. Pero aún así... El... 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 El primer niño que está ahí. Tiene un cuerpo espléndido. Como para que... Este... Tiene... Una dimensión... Casi real. Yo he sabido que de Sorolla... Ah, sí, sí. Es que... Es que... Ya hay nuestro bodegón. Como sea, un poco de bodegón. ¿Está viendo? Sí, bodegón. Con asfusas alcaxobas. Y asfusas flores. Sí. Y las gallinas. Y las gallinas. Estas son las gallinas de... También de mi cuñado. Que vas a la... Ahí a la finca. Mira que... No son gallinas, son gallos... Son gallos, pero de estos... De estos de... Para matar. Sí, sí. O no que... No lo conoce. Yo te... De hecho hice un gallo... Espléndido como un gallo... Que se lo vendía a un vecino... Que no he encontrado... Porque para encontrar eso... Sí, sí. Recuerdes a veces el promillo y es cantar al gallo. A ver si es el lugar que dice... Para que todos están cerrados últimamente. Bueno, pues... Palabra. Hay que invitar a todos los vecinos de Huerta del Rey... Que venga a la posición. ¿Hasta qué día está? Hasta el día 29. Día 29 de... Agosto. Este es. Bueno, pues se van a sorprender... Por la calidad... Por el artista que eres... Y no soy neófito... Pero palabra que he visto en muchas posiciones... Y la tuya me ha impresionado. De verdad. Muchas gracias. Gracias por todo.